La asociación Fortaleza de Mujeres, ¿cómo les va chicas? ¿Cómo estás? Bienvenidas. Bueno, esta asociación, recordemos un poquito, ¿qué hace cuánto que viene trabajando? Trabajando en realidad lleva casi 18 años, como ONG bien fundada es 2014. Recordemos que, bueno, Maba es hermana, su hermana fallece por violencia de género, así que ahí arrancaste junto con otras mujeres a trabajar mucho por esta... Todo lo que era violencia. Por todo lo que es violencia, exactamente. Bueno, y siguen luchando, siguen trabajando, y contanos esto último, a ver. Bueno, seguimos trabajando como siempre, tratamos de tomar siempre todas las propuestas que por ahí mismo las mismas mamás nos vienen planteando. ¿Qué plantean? Y algo de lo que se venía trabajando era este fondo de emergencia que por ahí ahora las concejales sacaron, ¿no? Y Dios quiera se apruebe, que por ahí era una herramienta que nosotros estábamos necesitando trabajar sobre la emergencia, porque nosotros decíamos, el municipio sí nos ayuda y es real y nosotros lo valoramos, pero por ahí el trámite administrativo que tenés hace que no podamos tapar lo que es la emergencia en sí, porque por ahí eso nos demora un tiempo. A ver, contemos bien, por ahí, para vos, como estás todo el día con eso, ¿qué es la emergencia? O sea, viene una mujer que es víctima de violencia, ustedes la ayudan, le hacen hacer la denuncia, le decís, te vas de tu casa, pero claro. Claro, ¿a dónde? ¿A dónde? Hay una casa de contención, pero después, ¿cómo subsiste? Claro, después de que cuando ella se trabaja en el egreso con el equipo de la casa, las chicas generalmente ven esto, si es que salió una exclusión de hogar y la persona puede volver a su hogar, o si hay que prever un nuevo alquiler, para alquilar el lugar, una nueva vivienda donde nosotros la podamos alojar, ese nuevo alquiler, obviamente la mayoría de las veces, por más que nos salga la restitución de pertenencia, que es algo que nosotros solicitamos también a través de la denuncia, a veces nos pasa que el agresor o le quemó todo, o le tiró todo, entonces para cuando... La justicia es lenta y se queda hasta que sale el fallo, se quedan en la casa con todo. Lamentablemente que para cuando sale una restitución de pertenencia, se nos fueron casi dos semanas, son muy pocos casos en que por ahí eso se da muy rápido y logramos que la mujer pueda recuperar todo. ¿Cuánto tiempo están en la casa de contención hasta que le dan el egreso? Depende, depende de la situación de la persona, depende mucho de las medidas protectorias que pueda tener la persona. Nosotros creo que todos los que trabajamos en la casa de abrigo, yo desde el lado de la ONG, y trabajando aún en la dirección, siempre vamos a poner como primero esto, que la mujer tenga todas las medidas, que tenga un botón de pánico, que tenga una media restricción, en el caso de ser necesario que tenga una custodia policial, siempre que la mujer tenga todas las medidas y que esté medianamente empoderada, porque en un laxo de unos días o meses en la casa de abrigo no lográs el empoderamiento total, siempre vamos a priorizar que tenga todas estas medidas de protección. Bien, ¿y cómo surge esto de armar un fondo, algo para colaborar? Una vez que egresan de esta casa de contención, ¿quién propone? Lo ponen las concejales, en realidad era un tema que se venía hablando ya con la señora Alejandra Marcieri, incluso se había tratado en la mesa intersectorial de violencia, también se había hablado con Andrea Rossetti, porque lo bueno, dentro de todo digo yo, es que se ha logrado esta buena articulación entre todas las áreas que van trabajando. Es fantástico. Sí, creo que es algo que nosotros tenemos que celebrar, porque es algo que llevó mucho trabajo, y hoy se viene haciendo. Entonces, era una charla que se había mantenido con todos, se venía trabajando. Alejandra Marcieri fue quien tomó, si se quiere, de alguna manera la aposta, de decir, bueno, vamos a empezar a armarlo y organizarlo, y si no tengo mal entendido es quien se lo entrega a las concejales para ver si le den forma. ¿El fondo saldría de dónde? ¿Ahí? No saben los detalles técnicos. No, los detalles técnicos. Pero esto sería para asistir al comienzo, ante la emergencia. ¿Cuántas, contame Patricia, cuántas personas están trabajando en la asociación? Y somos más o menos 25, 30 personas. Ah, muchas. Sí, somos bastantes. ¿Y todas se han acercado por haber tenido una problemática, por ser víctimas ya recuperadas, por tener algún conocido, o simplemente como para colaborar con aquellas mujeres? Todos colaboramos con ellas, todas. Algunas familias, otra gente que las conoce, de muchos lados. La gran mayoría sí son víctimas. Sí, sí. Son mujeres que se han recuperado, gracias a Dios, bien. Que es eso, por ahí, que nosotros decimos que es por ahí el espíritu de la ONG, ¿no? Que más allá de que nosotros ayudemos y te podamos empoderar y ayudar en todo lo que es un acompañamiento sobre la denuncia y enseñarle por ahí sus derechos, qué cosas podemos pedir, cómo, dónde. Eso hace que la mujer tenga un montón de herramientas que después ella quiera utilizar ayudando a otras personas. Claro, porque cuando la mujer llega así, muchas veces se juzga desde afuera, ay, ¿por qué no se fue antes? Se queda. Bajan tanto su autoestima que la mujer queda paralizada. Sí, creo que... No puede accionar. Bueno, pero eso nos pasa también por esto que nosotros decimos que aún falta concientizar, ¿no? Siempre vamos a pedir un poco más, más allá de que uno celebre todo lo que se viene trabajando, siempre vamos a pedir un poquito más. Falta mucha concientización todavía, más allá de que el tema hoy es repúblico, se trabaja un montón y se habla un montón, que es genial. Aún nos falta todavía concientizar mucho más. Creo que hay que entender que una de las bases que tiene la mujer que se queda y que está todo el tiempo, que nosotros vamos y le decimos, sí, pero vos te quedás, sí, pero pareciera que te gustara. Creo que nosotros debemos entender que es una mujer que viene con muchos años de manipulación, que hace que su autoestima baje. Y que le cueste incluso contarlo a su alrededor. Porque hasta en el fondo termina como justificando a su agresor por esta patología misma que logra la persona violenta. Y se acercan a ustedes, ¿en qué momento? ¿Dónde las encuentran? A lo mejor hay mujeres que nos están escuchando en este momento y que se sienten reflejadas y no saben el primer paso, dónde darlo. No quiere ir a la comisaría, quiere alguien hablarlo con alguien. En general cuando son de la familia no se quieren meter. Nos pasa mucho. Conmigo es re bueno. Sos vos en problema. Esas cosas que se le dicen a una persona que está vulnerada, ¿a dónde las encuentran, chicas? Bueno, nosotros trabajamos mucho con la página de Facebook, que es Fortaleza de Mujer. Generalmente se trabaja muchísimo con la página a través del mensaje. Es donde generalmente concertamos las entrevistas. Siempre decimos lo mismo. No es necesario que ellas tengan que movilizarse a algún lugar. Generalmente somos nosotras quienes nos acercamos. Porque nosotros decimos, a veces pasa que la mujer deja al nene en la escuela y aprovecha ese laxo de ratito que tiene. Porque en muchos casos ha pasado que por ahí está muy controlada. Entonces... No pueden salir, no pueden justificar que van a ir a algún lado. Claro, no pueden justificar que se van de ahí. Entonces por ahí la reunión de jardín viene bárbaro. Entonces nosotros somos nosotras quienes nos acercamos al jardín, la llevamos con nosotras, tenemos la entrevista y la volvemos a llevar. En todos estos casos de mujeres, ¿ustedes ven que ha aumentado la cantidad de mujeres que piden su ayuda, ha bajado? ¿Cómo ven la situación? Bueno, ahí Pato por va a quedar helada. Porque como estuvo operada, pobre, la tuvimos de licencia, entonces está muy... Estoy desilada. Yo siempre digo lo mismo. No creo que los casos aumenten. Yo creo que hoy por hoy es más visible y tenemos más recursos. Yo creo que eso es lo que por ahí nos está pasando y por eso, incluso cuando se trataba el tema que decíamos de la emergencia, de hablar sobre la emergencia, a mí me parecía que más allá de que nos venía bárbaro el fondo, incluso este del que tanto hablábamos y demás, nosotros decíamos que por ahí decir emergencia también era un poco alarmar. Porque no sé si es que hay una emergencia. Sí creo que al ser tan visible hoy por hoy el tema y al tener tantos lugares ahora donde recurrir, eso hace que pareciera que hubiera más casos. Pero en realidad no considero que haya más casos. Yo considero que hoy la mujer se visualiza más y se anima más a recurrir a esos lugares. Y esto recordemos que pasa en todos los niveles sociales, porque acá no hay distinción de nada. Bueno, eso nos pasa mucho en la ONG. Vos sabés que en la ONG por ahí nosotros trabajamos con una parte que es muy vulnerable en lo económico-social y con mujeres que no están tan vulnerables en la parte económica. Que por ahí cuesta más, porque la gente por ahí piensa que la que está en un nivel un poquito más alto... Si mejor económicamente va a poder solucionarlo más rápido. Claro, le parece que lo va a solucionar mucho más rápido y por ahí lo ve como un bajo el decir, no, tengo que pasar por la dirección o tengo que pasar por desarrollo. Entonces por ahí nosotros lo que hacemos es ampliar ese panorama y aclarárselo un poco que no es que uno vaya a la dirección, ni bajás de rango ni nada. O sea, en la dirección hay un equipo técnico profesional que las chicas trabajan muy bien y me parece que nosotros tenemos que también ayudar a pulir todo eso. Para que ellas mismas puedan abrirse del camino y dejarse ayudar, porque cuesta mucho. Yo siempre digo que por más que nosotros a la mujer le pongamos todas las herramientas, si la mujer no se deja ayudar, es imposible que nosotros podamos lograr algo. Siempre va a partir de ella. Entonces eso es un círculo, es muy difícil salir de esa situación. Y bueno, ya el pedido, cuando alguien te pide ayuda es porque está queriendo... Sí, más de una vez piden ayuda y a ellas mismas les cuesta reconocer que lo que están haciendo es pedir una ayuda. Por eso nosotros trabajamos tanto y decimos que es tan complejo el tema. Porque a veces cuesta mucho. La mujer, sin darse cuenta, emite señales de ayuda y ella misma en su relato... Se repliegan. Se repliegan. O niegan que están pidiendo ayuda. Realmente tiene que ver parte con la problemática. Pero bueno, están rodeadas con psicólogos, con gente que sabe del tema, que ustedes están en la primera contención, pero hay profesionales también que van a estar para... Siempre. Nosotros lo que logramos estos últimos años en este trabajo y esto que yo te digo de trabajar la articulación y demás, yo siempre digo que más de una vez he salido y he denunciado herramientas o cosas que por ahí hacía el municipio. Hoy las celebro porque yo siempre voy a decir que cuando uno se hace escuchar y se toma en cuenta lo que uno está reclamando, también debe reconocerlo. Nos pasó mismo con el pedido de la dirección, con el pedido de refugio. Entonces siempre vamos a celebrar las cosas que se vienen haciendo. Siempre vamos a decir que en estos años que nosotros venimos trabajando hemos logrado esta articulación con el municipio. Es decir, nosotros no somos el Estado. Nosotros vamos a ayudar para que estos casos lleguen al Estado. Porque nosotros decíamos, primero pedíamos la emergencia. Bueno, está bien, pero demostremos que la emergencia existe. Entonces no podemos ir sin lo concreto. Te escucho hablar y digo, cómo todo ese dolor que sufriste vos, tu familia, con tu hermana, cómo pudiste volcarlo en ayuda, transformarlo. Y se calma el dolor un poco así. Sí. Se calma. Pudiendo ayudar, se calma. Sí. Eso es muy... Yo siempre digo, es una que uno no salva, son miles las que vos ayudás. Entonces creo que en esa balanza vale la pena. Y eso te hace seguir adelante. Siempre. Bueno, Maba, con todo su grupo, como nos decía Patricia, de amigas, de gente que también ha sido víctima. Bueno, han logrado esto de transformar ese tremendo dolor, esa falta de justicia, como dijo también con tu propia hermana. Bueno, nos contabas la otra vez con su agresor, todo lo que sucedía. Y estas cosas, ¿no? Hay lamentablemente muchas, muchas personas, muchas mujeres, porque también hay hombres, vamos a decir. Sí. Pero en la mayoría de los casos son muchas las mujeres que viven estas situaciones tremendas. Y, bueno, hoy saben que cuentan con ustedes y ustedes articulando con el Estado, digo, se logra la composición. Y déjame decirte esto, Ceci, porque por ahí, yo por ahí no hago muchas cosas públicas, entonces por ahí muchas mujeres no se enteran y se van enterando siempre a través del boca a boca nuestro. En esto que yo te decía de la articulación que se logró con el Estado, por ejemplo, nosotros teníamos los baches que nosotros decíamos, teníamos los feriados o teníamos sábado o domingo. Y nosotros decíamos, si una mujer viene y no tenía alimentos, ¿cómo los subsanábamos en ese momento cuando tenés todo cerrado? Entonces logramos articulación con el Estado de decir, bueno, se le entrega a la ONG X cantidad de mercadería para que cuando la mujer en esa situación, nosotros seamos quienes podemos entregar esa mercadería. Realmente, chicas, felicitarlas por el trabajo que están realizando, que se sumen más a trabajar, a pelearla y a sacar adelante por estas mujeres que todas merecemos vivir una vida digna y limpia, y libre como corresponde. Chicas, si, bueno, cualquier novedad que salga esto de la ayuda, es un pasito más en esta cadena que están haciendo maravillosamente. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Las chicas integrantes de la Asociación Fortaleza de Mujer, vos tenés un problema, sentís, pedí ayuda, pedí ayuda porque se puede salir. Búscalas en el Face, Fortaleza de Mujer.